...con Doluca Q580 y la alcaldesa de San Juan. Su posición con relación a Luis Sánchez Betáncez y su presencia en el arresto de su amigo borracho. Mira, es una situación muy difícil de una persona muy respetada, a quien yo quiero mucho, pero... ¿Usted conoce a Sánchez Betáncez? Lo conozco, pero... ¿Hizo bien Sánchez Betáncez en ir al lugar donde estaban arrestando a su amigo borracho? No, no hizo bien. Él lo ha reconocido. Es un grave error. El gobernador tiene ahora que sopesar basado no en los rumores, sino en la información que él ha solicitado. Pero ciertamente el país sabe que no hay duda de que va a intervenir en su gestión futura. Ha sido un buen secretario hasta ahora, pero hay errores, Rubén, que se pagan. Bueno, Elwood. Aquí estamos. Buenos días. No le voy a preguntar nada más sobre esto, porque creo que la alcaldesa acaba de sentenciar o escribir el epitafio de Luis Sánchez Betáncez como secretario de Justicia. Ese era mi comentario. Ella dijo, hay errores que se pagan. El secretario es una persona que respeta el servicio público. Es una persona que yo estoy segura que tomará la decisión necesaria para no permitir que este error que él ha admitido desde el día de ayer intervenga en lo que podría ser su carrera en el servicio público. Y lamentablemente son situaciones difíciles, pero hay errores que se pagan. En otras palabras, no debe quedar en las manos del gobernador, sino en sus propias manos. Yo creo que él, como persona que respeta el servicio público, como persona, prueba que es, como persona decente que es, va a tomar la decisión correcta de no continuar poniendo al gobernador en una situación difícil. Y en el día de hoy o en el día de mañana, veremos esa situación resuelta para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Él admite que es un error. Ese error va a continuar siendo tema que va a descarrilar todos los esfuerzos que él ha hecho. Esfuerzos loables como secretario de Justicia. Todos conocemos cómo se manejan las cosas en nuestro país y la situación es que, en mi opinión, es que sí, que va a continuar. Así es que, para que no quede duda, y creo que es un hombre honesto, un hombre extraordinario, un hombre a quien todo el mundo respeta, pero hay errores que cuando uno los comete desde una posición, tiene que asumir las consecuencias totales para beneficio de esa posición. Y lo correcto sería que el secretario dimitiera. ¡Wow! Es una posición muy difícil para mí de asumir porque lo conozco. Pero en el momento en que no hay duda, y él admite que es un error, lo mejor sería que él tomara la decisión correcta para el pueblo de Puerto Rico. Así es. Mire, perdóneme, no tiene nada que ver, habiendo ya discutido este tema, no sé si él tenga alguna otra pregunta sobre esto. Bueno, en lo que se refiere a televisión, pues hemos culminado esta participación, así que a ambos le damos las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Televisión simultánea, tu mañana con WKQ 580. Continuamos con Noticias de Estado.